¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría nuestro Dios! ¡Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría nuestro Dios! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la humildad Padre, en la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. ¡Buenos días, hermanos y hermanas! ¡Buenos días! Hoy celebramos la memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la Bienaventura de la Virgen María y los abuelos de nuestro Señor Jesucristo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. 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 Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, ten piedad de nosotros. En esta misa, rezamos por la salud de María Elma Yepes, María del Carmen Hurtado García y Mari Valencia, por el descanso de Delfina Correa Magallanes, Luis Ángel Enríquez, Eva García Mesa y todas las almas del purgatorio. También de una manera especial, a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima y sus padres Joaquín y Ana, rezamos por todos nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, difuntitos o vivos. Oremos. Señor, Dios en nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la Madre de tu Hijo encarnado. Concedernos por las súplicas de ambos, que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad de Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Donde sienta, escuchamos las lecturas de hoy. Lectura del libro del profeta Jeremías Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hay gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. Señor, ¿acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Señor. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, sálvalos condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias por siempre. Y de generación en generación, te alabaremos. De pie, por favor. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Explíquenos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, Así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino A todos los que inducen a otros al pecado. Y a todos los malvados. Y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Tomen asiento. Solamente tenemos unas explicaciones de las parábolas en el Evangelio. Ahorita hoy tenemos la explicación de una parábola del sembrador y la semilla. Entonces es una advertencia para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando con Cristo para sembrar paz? ¿Para sembrar unidad? ¿Para sembrar santidad? ¿O estamos sembrando como el demonio? ¿Sembrando discordia? ¿Sembrando mal? ¿Sembrando odio? No. Necesitamos hablar de eso, pero ¿qué dijo Jesús? No. Y así como recogen la cizaña y la cámara en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos sus malvados. A los que inducen a otros al pecado. No. ¿Estamos ayudando a los demás para vivir una vida de santidad? ¿O estamos ayudando a nuestros hermanos y hermanas a caer en tentación? ¿No? ¿Tenemos venganza o tenemos cosas malas en nuestro corazón? ¿O tenemos amor, paz, Cristo en nuestro corazón para que podamos salvar nuestra familia y los demás? No. Necesitamos ver nuestras palabras y nuestras acciones. Si no son de Dios, entonces son del enemigo. Y es fácil para nosotros sembrar este mal en el corazón de nuestra familia, de nuestros amigos. Entonces para nosotros es una invitación para nosotros a reflexionar sobre nuestras palabras, sobre nuestras acciones y cómo podemos cambiarlas para que podamos sembrar paz, amor, Cristo en el corazón, en el alma de nuestra familia y los demás. Entonces, mis hermanos y hermanas, tenemos que implorar la intercesión de nuestra madre santísima para ayudarnos. Para que podamos invitar nuestra madre santísima a acompañarnos a sembrar su Hijo en todas las personas que encontramos. No, esto es importante, que tenemos los santísima para ayudarnos, tenemos la ayuda de los santos, tenemos la intercesión de los santos, ¿no? Entonces, mis hermanos y hermanas que recibimos hoy, junto con la intercesión de nuestra madre santísima y sus padres Joaquín y Ana, nos concedan las gracias que necesitamos para siempre sembrar el amor de Cristo en todas las personas, todas las personas que nos encontramos. Así sea. Ten pie, por favor. Oremos, hermanos y hermanas, con insistencia al Señor y pidamos de que escuche nuestras oraciones. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro Bispo José, roguemos al Señor. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, roguemos al Señor. Para que conceda a los que sufren tentaciones, fortaleza para resistir las pruebas, roguemos al Señor. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, roguemos al Señor. Para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, roguemos al Señor. Para que sean abundantes los esposos que, educando en la piedad a sus hijos como San Joaquín y Santa Ana, alegran a la iglesia y cooperen al bien del mundo, ofreciendo el fruto precioso de sus hogares por la salvación de todas las personas, roguemos al Señor. Por la salud de María Elma Yepes, María del Carmen Hurtado García, María Valencia, todas las personas infectadas o afectadas con el virus, también las personas que sufren con ansiedad, depresión, cáncer y adicciones, roguemos al Señor. Por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas en casa, también nuestros doctores y enfermeras, roguemos al Señor. Por el descanso del delfina Correa Magallanes, Luis Ángel Enriquez, Eva García Mesa y todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. En un momento de silencio, vamos a presentar nuestras necesidades e intenciones a nuestro Padre amoroso. por todas estas instituciones y también de una manera especial por todos nuestros padres o abuelos vivos o defuntos roguemos al Señor escucha Señor nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado por eso Cristo nuestro Señor Amén Te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y el trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor el vino tú nos lo dice fruto de la tierra y el trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor Oran hermanos y hermanas para que este sacrificio millo de ustedes sea agradable Dios Padre todopoderoso Recibe Señor los dones que te presentamos y concedo que merezcamos participar de la misma bendición que por bendición a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo incide nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te clamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo. Osana, 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 osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Santo, eres de verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo y con Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vidas, santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y con tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendigo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios, Señor, Dios, 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 Señor. del mismo modo acabara la cena tomé el cáliz dando gracias te bendigo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes por muchos para el perdón de los pecados hagan eso en conmumeración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos la venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocería la víctima por cuya invalación por cuya invalación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme a tu servidor a tu servidor el Papa Francisco a nuestro mismo José a nuestro mismo Reino del Mar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiene los deseos y súplicas de esta familia que has congregado tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos defuntos y ecuatros murieron de amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos la presión eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación de Salvador y seguidos en divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad de tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y ponernos la paz en nuestros días para que ayudaras por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz las dejo mi paz las doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vivís reina por los siglos de los siglos la paz de Dios es siempre con ustedes dense fatalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitaros a la cena del Señor Señor no soy digo entrese mi casa pero la palabra tuya será para sanarme por nuestros hermanos y hermanas en casa vamos a rezar comunión espiritual creyos que estás real y verdaderamente en el cielo en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no podiendo hacerlo ahora sacramentamente realmente espiritualmente en mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo mi honor de todo a ti Señor no por mienes que jamás me aparte de ti amén oh my Jesus I believe that you are president of the most holy Eucharist I love you above all things and I decide to receive it to my soul since I cannot receive you now sacramentally please come spiritually to my heart I embrace you Lord as if you were already there and unite myself wholly to you please do not allow me to be separated from you Amen Corpus Christi que sabibita materna Samus Christi Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Dijo que es tu cierto día, predicando en Galilea. Soy el pan de la vida, anunciado por los profetas. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Es voluntad de mi Padre, el que coma de esta cena. A ver y vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan. 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 Oremos. A quienes alimentarse con el pan de los hijos. Por Espíritu nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Salvadoroso. Padre, Hijo del Espíritu Santo. Desean sobre ustedes. Pueden ir en paz. Gracias. Que pasen un buen día. Juntos vamos a salir. Y nos despedimos. Con un breve adiós. Adiós quiere decir. Vaya usted con Dios. Mi corazón se alegra. Conmigo voy, Señor. Adiós quiere decir. Vaya usted con Dios. Mi corazón se alegra. Conmigo voy, Señor. Mi corazón se alegra. Conmigo voy, Señor. Amén.